Los retiros del 10% abrieron una puerta que ha sido muy difícil de cerrar. Pese a los efectos negativos que han traído a la economía, ya son seis proyectos los que han presentado los diputados al Congreso Nacional y solo tres hasta el momento vieron la luz. El sexto retiro sigue su discusión en la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados. La novedad es que las 10 iniciativas se fusionaron al tener la misma idea matriz, es decir, sacar dinero desde los ahorros previsionales. Pero este mecanismo legislativo ha sembrado dudas de cómo será el proyecto final, si es que la iniciativa avanza. Creo que hay gente que sí está necesitando algunos recursos de manera urgente, por enfermedad, por despidos prolongados, entonces sí estaría de acuerdo con que esas personas puedan retirar parte de sus fondos. Y que los retiros igual sean un aporte para personas en necesidad. Yo creo que para urgencias, sobre todo urgencias médicas. No me tiro por ninguno. No te convencen. No me convencen, porque al final igual encuentro peligroso el asunto. Proyectos que se fusionaron, que van desde retiros acotados de un millón de pesos o solo para urgencias, por ejemplo, deudas, como también el ya conocido retiro del 10% e incluso el giro de la totalidad de los fondos. Este martes 30 de mayo se retoma la discusión. Yo creo que finalmente en la próxima comisión de constitución se buscará redactar un proyecto muy similar a los anteriores, producto de esta fusión. Y espero que finalmente estén los votos para entregar este tan ansiado sector retiro que la gente lo necesita más que nunca. Nosotros lamentamos profundamente que se hayan fusionado estos 10 proyectos de retiro, porque el proyecto que presentamos como Partido de la Gente era el que generaba más aprobación en la Cámara de Diputados y Diputadas y que tenía más apoyo transversal de parte del oficialismo y de parte de la oposición. Pero antes de pasar a darle forma a los proyectos refundidos, tiene que ser votado en general. Desde la presidencia de la comisión manifestaron que queda una o dos sesiones de exposiciones de expertos y autoridades. De aprobarse esta idea legislar o votación en general, comienza la discusión en particular, donde efectivamente se sigue adelante con el proyecto, con las indicaciones que las y los diputados planteen. Para esta nueva sesión se espera la exposición de otros economistas, uno de ellos, el vicepresidente de la Fundación Senda, Manuel Riesco, que muy por el contrario a las advertencias del Banco Central, apoya un retiro de los ahorros previsionales. Digamos, no tiene por qué provocar realmente ningún trastorno especial, excepto que va en este momento a ser muy positivo para la economía. Va a salvar a miles de empresas y a decenas de miles de puestos de trabajo. Ese es el efecto real que tendría ahora un retiro prudente. Póngase usted el 10%. Sin embargo, desde la otra vereda siguen alertando las consecuencias negativas en la inflación y sobre todo el impacto en la unidad de fomento que ya llegó a los 36.000 pesos. Pero lo que va a hacer es que la UEFA crezca mucho más. Vuelva al 1%, vuelva al 1,5 y tanto, ojalá no vuelva sobre el 2%, pero potencialmente podría pasar, eventualmente podría pasarse que el retiro se hace de forma como se plantea en algunos proyectos, con todo lo que se trae, con el encarecimiento de todo el sector inmobiliario, ya sea arriendo o propiedades que se compran. A más de un mes que comenzó el debate, algunos siguen empeñados en rechazar la iniciativa, mientras que otros juegan todas sus cartas para que avance. Por eso, aún no hay certezas de su futuro. ¡Suscríbete al canal!